Fetristas también reaccionaron a escándalos de dinero del narcotráfico en la campaña presidencial. No se puede depender lo independible. Para el senador Ariel Ávila, el discurso de que Gustavo Petro era diferente ya no tendrá validez ante la opinión pública. Con las revelaciones de Nicolás Petro, las primeras reacciones señalan a Gustavo Petro y aseguran que debe ser investigado por las posibles irregularidades que se presentaron en su campaña a la presidencia de la república, pues su hijo mayor confesó que parte de los dineros recibidos de Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro y de Alfonso Turcuzaca, terminaron en la campaña de la hora presidente. El problema es que las críticas no han llegado solo desde la oposición, pues también personas afines al presidente se han pronunciado. Inclusive, se llegó a asegurar que el discurso de que Gustavo Petro era diferente a sus predecesores ya no tendrá validez. Una de las personas cercanas al gobierno de Gustavo Petro es el creador de contenido Nevi Rincón, que de manera periódica comparte su notiparaco a través del canal de YouTube. En una publicación en su cuenta en Twitter, Rincón aseguró que si Nicolás Petro cuenta con las evidencias de la entrada de dineros a la campaña de su padre, el presidente de la república debe presentar su renuncia al cargo. Para Rincón, la postura de que Gustavo Petro debe salir de la casa de Nariño si se cumplían las acusaciones debe pasar, aunque el presidente no estuviera enterado del ingreso de los dineros a su campaña. Si Nicolás Petro tiene las pruebas de esa entrada de dinero ilegal a la campaña, a si Gustavo Petro supiera o no, tiene que renunciar. No hay manera de sostener eso. Por ahora, Nicolás se cagó en millones de colombianos que todavía tenían esperarse en su papá y este gobierno. Por su parte, el activista David Rosso, conocido en las redes sociales como Don Izquierdo, aseguró que no se puede defender lo independible y si las pruebas de la confesión de Nicolás Petro existen, se deben hacer públicas para que el país las conozca y que los responsables les paguen. Conmigo no cuenten para defender lo independible. Si Nicolás Petro tiene pruebas de que dineros irregulares financiaron la campaña, el país tiene que conocerlas y los responsables tienen que pagar ante la justicia. Ni más ni menos. El activista Beto Coral, radicado en Estados Unidos, también se pronunció sobre las declaraciones de Nicolás Petro y aseguró que se destruyeron las esperanzas de muchos, por lo que agregó que siente desasosiego y tristeza. Estos audios donde se reparten dineros y puestos para los familiares son escabrosos. No fue autodestrucción. Destruyeron la esperanza de muchos. ¿Qué desasosiego? ¡Qué tristeza! El senador Ariel Avela compartió su análisis de lo que puede suceder a futuro luego de que las declaraciones de Nicolás Petro se hicieron públicas. Para el parlamentario, lo que dijo el hijo mayor del presidente de la república, marcará los tres años que le quedan en el poder. El preacuerdo y la entrega de información de Nicolás Petro sin duda marcará la gobernabilidad del presidente Petro en los próximos tres años. El senador Avela comenzó por explicar que hasta ahora lo que se sabía era que Nicolás Petro se había enriquecido. Se sabía que si se llegaba a decir que habían ingresado recursos a la campaña presidencial, esto iba a ser una parte de la telenovela que faltaba. Hasta el momento era Nicolás Petro enriquecido, el que nunca había entregado la plata. Aquí, si se comprueba que hubo un ingreso a recursos, pues llevará a una investigación profunda que tendrá que hacer el Consejo Nacional Electoral. Para el parlamentario, lo que se conoció en la tarde del 3 de agosto se convertirá en un debate que desvirtuará el discurso de que Gustavo Petro era un presidente diferente. En general, será un debate para el país que echará al traste el discurso del presidente Gustavo Petro de que era diferente a todo lo que había habido.